Cordial saludo, mi nombre es Carlos Melo Delgado, estudiante de la Maestría en Pedagogía Ambiental para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Popular del Cesar. A continuación, con mi compañero Gerardo Castillo Mutis, socializaremos nuestro proyecto de investigación titulado Estrategias Didácticas para Fomentar Conciencia Ambiental en Relación al Manejo de los Residuos Sólidos desde la Economía Circular en la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen en el municipio de San Lorenzo, Nariño. La línea de investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen en compañía del asesor, el doctor Luis Juan Carlos García Noguera. A continuación, se hará una introducción. Según el Decreto 1743 del año de 1994, se formalizaron los proyectos ambientales de las instituciones educativas y lo establecido por la Ley 115 del 94, la llamada Ley General de Educación en Colombia. Lo instaura como uno de los proyectos educativos institucionales obligatorios del PEI. Teniendo en cuenta lo anterior, según la normatividad de educación ambiental, se establece que los proyectos ambientales escolares deben estar construidos para dar solución al problema ambiental que se ha identificado por toda la comunidad educativa. Este proyecto espera articular las acciones ambientales propuestas como parte de la investigación de la institución educativa, de tal manera que se brinden soluciones desde un enfoque transversal. Toda la comunidad educativa debe estar sincronizada con el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que a través del mismo se obtendrá un beneficio colectivo para preservar el bienestar de todos los individuos que hacen parte de la población educativa. Por ello, es necesario crear una propuesta didáctica ambiental a partir de la sostenibilidad para crear conciencia ambiental en la institución y hacer énfasis en la preservación del medio ambiente, con acciones positivas para mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa y de las siguientes generaciones. Dentro del planteamiento del problema, tenemos cuatro aspectos. El primero es que el planeta se enfrenta a un difícil problema medioambiental y disminución de materias primas debido a su explotación y la falta de control en la administración de estos. El segundo sería que se requiere de conciencia ambiental que permita una transformación de los residuos innecesarios. El tercer aspecto sería concientizar y enseñar sobre el debido procedimiento para la separación de basuras al momento de depositarlas. Y como cuarto aspecto, tenemos que las estrategias que se han utilizado no pasan de ser actividades para realizar en una jornada y sin ser estudiadas desde el por qué y para qué se realizan en el contexto educativo. De lo anterior se puede afirmar que estas actividades implementadas actualmente no han sido significativas para la construcción de una conciencia ambiental, que se deben generar conciencia desde el conocimiento de la economía circular. El nivel de concientización por el manejo adecuado y cuidado del paisaje natural es muy bajo. Por tal motivo, la problemática que hemos estudiado conduce a la siguiente formulación del problema. ¿Cómo desarrollar estrategias didácticas para fomentar conciencia ambiental con relación al manejo de los residuos sólidos desde la economía circular en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen en el municipio de San Lorenzo, Nariño? Como objetivo general de esta investigación se tiene diseñar una estrategia didáctica que fomente la conciencia ambiental en relación al manejo de los residuos sólidos desde la economía circular en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen en el municipio de San Lorenzo, Nariño. Y los objetivos específicos, como primero, identificar el grado de conciencia ambiental con relación al manejo de los residuos sólidos de los estudiantes en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen en el municipio de San Lorenzo, Nariño. Como segundo objetivo específico, determinar los saberes previos de los estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen sobre el manejo de los residuos sólidos desde la economía circular, las cinco R's. Como tercero, tenemos proponer estrategias didácticas que fomenten la conciencia ambiental en relación al manejo de los residuos sólidos desde la economía circular en los estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen en el municipio de San Lorenzo, Nariño. Y como cuarto objetivo, tenemos valorar el alcance que obtuvo la implementación de las estrategias didácticas para el fomento de la conciencia ambiental en torno al manejo de los residuos sólidos desde la economía circular con los estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. En cuanto al marco referencial, vamos a apoyarnos en algunos de los autores, los cuales nos darán luces para guiar este proyecto de investigación. Entre ellos está Saez, Arroyo, Maroblanda y otros, Martínez y Flores. Cada uno de estos autores representa un concepto para nuestra línea de investigación. Por ejemplo, Saez se refiere al manejo de los residuos sólidos. Al hablar del manejo de residuos sólidos, se está refiriendo a toda aquella actividad que se relaciona con la manipulación de estos, desde el momento en que se toma el residuo sólido hasta la etapa final. De otro lado, por ejemplo, Arroyo habla de la economía circular. La economía circular básicamente se fundamenta en las cinco R's, como son reducir, reutilizar, recuperar, reciclar y rechazar. Según menciona él, generar un nuevo modelo económico se basa en el desarrollo sostenible mediante la reutilización para que disminuya la explotación de los recursos naturales. La conciencia ambiental está en Maroblanda y otros autores en donde nos dice que la conciencia ambiental indica el proceso que facilita al individuo entender las relaciones con su entorno inmediato y así también desarrollar unos valores. La educación ambiental para Martínez, pues, es el fundamento, es el conjunto de procesos que lleva a la persona a aprender de alguna u otra manera en este aspecto, pues, relacionado con el medio ambiente. Cabe al carácter que este proceso está en constante evolución. Otro eje fundamental es la didáctica y a ella se refiere Flores cuando dice que la didáctica interviene en los procesos educativos. Díaz, por ejemplo, otro de los autores, la define como los recursos sobre los que se apoyan las instituciones para el desarrollo y los procesos pedagógicos y educativos. En cuanto al enfoque metodológico, como lo dice Hernández, pues la investigación es un proceso dinámico que se enfoca básicamente en la resolución de problemas. El presente estudio se desenvolverá, por ende, en un tipo de enfoque cualitativo. ¿Por qué cualitativo? Porque pretendemos en la institución educativa, nuestra señora del Carmen del municipio de San Lorenzo, pues, desarrollar estrategias didácticas que fomenten la conciencia ambiental en relación al manejo de los residuos sólidos, teniendo en cuenta la economía circular. De otra parte, pues, el enfoque de investigación cualitativa utiliza métodos no estandarizados ni predeterminados. Esa es nuestra línea de trabajo en este aspecto. Otro aspecto, otra línea de trabajo consiste en obtener diferentes puntos de vista de los estudiantes que participen como papel investigador de todo este proceso es de recabar información a través de preguntas abiertas. Y, básicamente, aquí hemos hecho una serie de preguntas abiertas, opiniones, tener en cuenta los argumentos del estudiante, y tener en cuenta esa expresividad que tienen ellos para así ir construyendo un preconcepto que tienen los estudiantes con respecto a lo que piensan del reciclaje, por ejemplo, de los residuos sólidos. El alcance es, básicamente, que ellos tengan una conciencia del manejo de los residuos sólidos. El diseño de la investigación hemos tomado para esta parte una investigación-acción. Por cuanto al estudiante estará inmerso en la resolución de una problemática que a nivel cultural, a nivel social y a nivel familiar incluso están inmersos los estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Por esa razón, pues, hay unas fases de investigación y unas categorías de análisis como son la conciencia ambiental, como son la economía circular, la educación ambiental y el manejo integral de los residuos sólidos. Para eso, pues, hemos propuesto unas técnicas, como por ejemplo unas técnicas de recolección de datos que son la observación directa, el diario de campo, el diario pedagógico, el registro fotográfico que ellos puedan hacer de cada una de las salidas, un cuestionario abierto. Bueno, y en fin, este diseño también cumple con unas fases en esta investigación. El diseño del proyecto es un proyecto que básicamente se enfoca en el manejo de los residuos sólidos de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Por otro lado, el trabajo de campo que ellos van a hacer, el análisis en el aspecto de los hábitos, las costumbres que ellos tienen y un informe final que deberá ser analizado con cada uno de los instrumentos. La población que tendremos que se tiene en cuenta para este trabajo consiste en 129 estudiantes pertenecientes a los grados de séptimo 1, séptimo 2, octavo 1 y octavo 2. La muestra tomada corresponde a 60 de estos estudiantes que oscilan entre unas edades de 12 a 14 años. Los resultados. El análisis de los resultados está soportado en la técnica de triangulación. Tal y como lo señala Aguilar y Gaviria, una de las ventajas de la triangulación como método de investigación es aquella que permite al investigador lograr un mayor control de calidad, de aseguramiento, de la validez, de la credibilidad y del rigor del proceso de la investigación y los resultados obtenidos. Por eso y de esta forma pues los resultados se encuentran en categorías de análisis de estudio. Conciencia ambiental para dar el manejo a los residuos sólidos, educación ambiental, manejo de los residuos sólidos y mejoramiento de la conciencia ambiental de los educandos en los factores pedagógicos, familiar y social. De esta manera, estos procesos que se han obtenido mediante esta investigación muestra que la conciencia en los estudiantes tiene un cambio respecto a los primeros indicios que nosotros encontramos en las diferentes aplicaciones de las diferentes técnicas de esta investigación. Por eso, también debemos mostrar que no hubo algunos de los problemas que impidieron que los resultados sean, por así decirlo, mejores en este sentido. Dentro de las conclusiones se tiene cómo los aspectos positivos en la institución frente al manejo de los residuos sólidos y la economía circular se encuentra la incorporación de las estrategias para el manejo de los residuos, la separación en la fuente dentro de las acciones del PRAE, orientadas al fortalecimiento de la conciencia ambiental, al fomento de los valores, hábitos ecológicos como referentes indispensables a favor del medio ambiente y de gozar un ambiente sano. Inicialmente en la institución, los hogares de los estudiantes y la comunidad en general, promoviendo en primera instancia acciones de separación en la fuente con residuos sólidos para su posterior reutilización. A través de la aplicación de la propuesta pedagógica, se pudo determinar que la motivación frente al cuidado del medio ambiente relacionado con la conciencia ambiental y la adquisición de valores y hábitos ecológicos en los estudiantes es un factor relevante para despertar en ellos esa responsabilidad frente al manejo de los residuos sólidos a través de estratégicas ludicopedagógicas que fomenten el conocimiento y la práctica de la economía circular en el entorno escolar. A continuación se presentan las recomendaciones derivadas del proceso investigativo. En primera instancia se recomienda que el equipo del PRAE conformado únicamente por los docentes de ciencias naturales se articule con docentes de otras áreas para que desde la transversalidad se promuevan acciones que den solución a las problemáticas ambientales en el contexto escolar y comunitario a través de estrategias significativas que promuevan la conciencia ambiental y la apropiación de los hábitos y valores ecológicos. En segunda instancia es necesario revisar los planes programas o proyectos dentro de la educación ambiental para realizar los ajustes acordes con la realidad de las instituciones y sus comunidades siendo necesario capacitar a las familias para que estos sean actores activos dentro de las acciones del cuidado del medio ambiente como responsabilidad colectiva de las comunidades para gozar de un ambiente sano y por último se recomienda a la dirección de la institución educativa el aprovechamiento de los espacios institucionales para generar conciencia sobre el cuidado y limpieza de la institución como responsabilidad de todos a través de campañas o jornadas con el componente transversal donde se contemplen los aspectos ecológicos y los impactos sociales sobre un tema tan complejo como son los residuos sólidos y su tratamiento desde la economía circular es decir desde su generación hasta su reutilización y disposición final a continuación se presentan las referencias bibliográficas muchas gracias por su atención prestada ¡Gracias!